Taxista por un día. El primer ministro noruego, laborista, se ha puesto al volante de un taxi en Oslo. Quiere conocer la opinión de los ciudadanos ante las elecciones de septiembre. Los clientes le han trasladado sus quejas cuando se han subido al coche. Todos esos sueldos corporativos no deberían ser tan altos, dice esta mujer. Y él responde, es difícil acabar con esto. Sí, pero usted es el primer ministro, contesta la mujer. Y él dice, sí, pero ya sabe que yo solo no puedo aplicar medidas así. Este chico le pregunta si está de acuerdo con él en la política petrolera. El Partido Socialista estará de acuerdo, responde. Entonces usted, no, no. Hay personas que le reconocen enseguida. Este otro chico quiere saber si ahora trabaja como taxista a media jornada. Y el primer ministro responde que sí. Ha sido un trayecto muy agradable, voy a votarle a usted, asegura este hombre. Satisfecho, el conductor dice, eso está muy bien. Y también ha habido algún que otro susto. Lleva sin coger un coche ocho años. Esta española le pregunta si ha renunciado como gran papa de Noruega. Grande papa, sí. Y responde que es el primer ministro y que no ha dejado su cargo. ¡No, no, no! ¡Círalo! ¡Círalo!